¿Qué es el PRD y algunos otros partidos de izquierda? Lo único que hicimos fue tratar de agilizar la reunión, era todo el objetivo que se tenía en ese momento y me parece que tanto el diputado Ramírez Acuña como el coordinador del PAN como el coordinador del PRI tenemos la posibilidad de llegar a esos acuerdos con la mesa directiva, el presidente de la mesa directiva por eso sometió a votación la decisión cuando se le solicitó y el único objetivo era agilizar la reunión, no cambiamos el formato, no cambiamos los acuerdos en absoluto. Insistimos, cuando se llama a quórum, el quórum hubiera sido suficiente si hubieran votado todos los que estábamos presentes, el problema es que no votaron todos los que estábamos presentes, ahí había por lo menos uno, dos, tres, tres partidos que no votaron, así que probablemente con el voto de todos ellos el quórum hubiera sido suficiente. Yo, como coordinador del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional, debo de estar atento a la comparecencia del señor secretario de Hacienda y a la configuración del quórum dentro del recinto. Cuando nos dimos cuenta de ello, fui a hacerle la consulta al presidente de la mesa directiva para ver cómo podíamos agilizar, le pedí que llamáramos a los demás coordinadores parlamentarios, el único que estaba en el salón era el diputado Ramírez Acuña, con el cual nos reunimos el presidente en la mesa, el diputado Ramírez Acuña es servidor, no encontramos a los demás coordinadores de los grupos parlamentarios, y como efectivamente el PAN y el PRI formamos mayoría calificada dentro de la votación de la junta de coordinación política, tuvimos a bien, junto con el presidente de la mesa directiva, tomar la decisión de agilizar la reunión para que los demás comisiones, como bien lo ha señalado el doctor Ramírez Acuña, pudieran seguir con su trabajo y aquí pudiéramos seguir con el desarrollo de la reunión. Como ustedes han apreciado, cuando se llama a la votación para ratificar por el pleno la decisión que había tomado la junta de coordinación política, precisamente para poder avanzar en los trabajos se realizó esta reunión el día de hoy, miércoles, y por lo tanto ya estaban programadas con anterioridad las reuniones de ciertas comisiones, por eso es un caso especial el día de hoy. Gracias.